Bueno, es importante reconocer que después de 20 años, este libramiento, pues ahora que es ocupado por comunidades que están aledañas a este libramiento, pues está efectuando una obra. Yo quiero siempre reconocer el gran esfuerzo de ti, amigo, de tu equipo de trabajo, pero por supuesto, el señor gobernador, el maestro Alejandro Muradino Josa, por siempre ayudar a San Pedro Pochutla en la mejora de las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Esta arteria tan importante va a hacer que desahoguemos un poquito el tema de la avenida principal Lázaro Cárdenas y con esto, pues el flujo va a ser más seguro. Estamos trabajando ya en estos tramos, en las terracerías, en la estructura de terracerías que comprende la capa subrasante, la capa de lo que es la base y luego vamos a aplicar ya la carpeta. Tenemos unas partes, presidenta, ya impregnadas y como te pude explicar, ya tenemos un muro como este que está aquí a las espaldas, un muro de 150 metros de longitud, que es de concreto ciclópeo y las cunetas que nos sirven pues para derivar el agua y que son obras de drenaje que tenemos en todo este libramiento. Y que estamos haciendo contigo el compromiso de que esta obra la terminemos pues en este mes de diciembre, para que ya pueda que ser utilizada esta importante vía de comunicación, una gran conectividad, compromiso de nuestro gobernador Alejandro Murat y que estamos trabajando por Oaxaca. Estamos trabajando la capa de subrasante de 20 centímetros de espesor para después incorporarle lo que es la base de 15 centímetros de espesor. Todos los avances que tenemos del kilómetro cero hasta el kilómetro 600 son tramos parciales de subrasante y base y en su momento renivelación con carpeta. Ya estamos por terminar incluso ya nuestra caseta de vigilancia en la entrada de este libramiento, pues se va a hacer un buen entronque y vamos a dar una mayor viabilidad a todos los transportistas, a toda la gente que recorre pues todos los días esta gran avenida. Muchas gracias al gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla 2019-2021 Gobierno con Valores de San Pedro Pochutla 2019-2021